Los líderes Aventura Si mañana te vas Mañana te olvido Dormido, dormido Si mañana me amas Me escapo contigo Contigo Jamás me limito No le temo al destino Destino No te quedas No te vayas Vení el camino 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 ¿Qué es tu decisión? Dime en este momento Vení el camino Vení el camino Vení el camino No te quedas No te quedas Si me pierdo me amas, me escasbo contigo, en tu río Tú sabes que eres mía, mía, mía No se trata de orgullo ni de hombría Se trata de que en la cama tú me decías Que me había sentido lo que conmigo sentía Y todo era preciso, ahora todo es indeciso Que me amaron por tocar tu pelo rizo Oiga, llevo besitos, ojo tu abdomen liso Y me dices que te vas y me das contra el piso Fíjate si tú piensas que te irá mejor como el nemo, amor Amor, yes, amor Y te aseguro que regreses lamentando tu error Tu error It's all up to you, it's all up to you It's all up to you, it's all up to you Si mañana me vas, mañana te olvido Si mañana te olvido Si mañana me amas, me escasbo contigo A ver MiBUJerって ni lejos son pontes Jamás te olvido Nome le tengo al destino Nome le tengo al destino Acontece que besitos o te mandes Ch Extra Cuidado Tufu Fíjate Chishet welche It's gonna be ok F pap Fuete